¡Adiós! ¡Emanos, testimonios, entiéndamos ahí! ¿Alguien? ¡Tago bien, hermano! ¡Edad de... ...e que alucinanta papay mi hija de arribar a la sinonta... ...sierra la pilla a chara el libro... ...el acucho a la mente... ¡Girate, iglesia de Cristo! ¡Ponta toda mamá, papay Writing, tomaco! Mamá y mi silvestre... ...y usted está. ¡Girate, papay, hermano mío! Májate un paita, como a Samantha Campustán Mamáinita, májate, mertita Chay, muñahába, ñoja, manay, maynate, finita, terchocán y mamáinita Chabasajita, májate, hermano Perúñahába, hermano mío Iglesia de Cristo Guay, guay, espay, hermano, puchuchama, gaiti, espay Mamáinita, májate, hermano, puchuchama, gaiti, espay Mamáin, májate, hermano, puchuchama, gaiti, espay Papáin, májate, tupurú, minaptí, mamáin, mancurí, guspe, abrazaspe, wajajani Guay, hinta, mamáin, pata, limpi, espay Chay, lapi, ye, chay, muñahá, manchina Unce años, limpi Mamáinita, májate, halay, cunca, halapapaini Y night, mi mamáin, mandaste, be Maquita, chura, rami, papainino Chay, le moñatimo papaini Guasimant, jkm, warahá Buñabogatá Chay, mi nogaya, cunca, chulactamón, pasacuráni Y night, mi chay, piño, gare, xile, nicho Y night, mi familia, ycuna, cunca, chuna ¡Suscríbete! 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 Leave a my hand, Let's go over here, I'll take care of my dogs is the same way I'll go home and eat my dog If I enjoy your wife, I'll take care of you You'll take care of me, my husband I'll take care of you y 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 ¡Gracias! 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 ¿cuántos conocen como quien se vaya a Nama? ese lugar era un lugar silencio ¿cuántas veces me han cogido en un campo entre de cuatro personas? diciéndome ahora vas a morir pero no pudieron matarme solo me golpearon me dejaron sangrado de malo pero yo en su lado hermano, joven señorita ni el cárcel ni el acepto de rehabilitación ni el golpe de las autoridades ni el castigo de las policías no ha cambiado mi vida lo que me cambió mi vida es Cristo ¿cuántas veces me hablaba? hermano pero yo era un rebelde yo era un terco para apariencia yo decía sí pero al final no quería a Cristo yo odiaba a Cristo cuando me hablaba cuando me hablaba del evangelio decía cuando me decía joven Cristo te ama Cristo te necesita mi respuesta era ¿cuál Cristo me ama? mentira no te amo pero a mí no me ama si él me amaría porque me tiene así perdido porque me tiene así lo rechazaba muchas veces lo rechazaba pero mi madre era cristiana ¿cuántas madres aquí lloran por sus hijos? ¿cuántas madres? ¿no vieron saludos? por sus hijos por sus esposos mujer que oras aunque te dicen tu pastor o tu familia ya no ores ya no ayunes pero esa madre nunca dejó de orar hasta ver la gloria de Dios hasta ver la respuesta de Dios mi madre por más que yo era mi abrazón por más que él me dijo cuántas veces yo robaba a mi madre dando golpes hasta sangrando pero esa madre nunca ha dejado de buscar a Cristo un día llegué sangrado lleno de mugre mi madre me esperó en la puerta con brazos abiertos y en ese momento mi madre a la una de la mañana pero en ese momento yo salí del cementerio para matarle y quitarle lo que tenía su amor pero en ese momento cuando el día caió mi madre estaba postrada de un día justamente en ese momento estaba pronunciando mi nombre diciendo Dios mío ¿dónde estará mi hijo? cuídala mi hijo pero aún poniéndome cargo y rebelde saqué mi cuchillo y atreví a acercarme pero no podía acercarle más hermano porque en ese momento mi madre estaba comunión con Dios estaba cubierto con el fuego de Dios hermano a su nombre y mi madre se volteó y me miró hijo me abrazó me besó y me carita y me dijo hijo la gente te está buscando barriando y se vinieron aquí a la casa preguntando su nombre y tiene sedición y mi madre me abrazó y me lavó mi cabeza me hizo vestir con ropa limpia y me dijo hijo no me hagas llorar tanto tal vez tú dices no me ama mi madre no te quiero no te preocupes hijo un día te voy a ver predicando palabras de Dios un día tú me vas a llevar a los bares yo voy a caminar contigo hijo pero hasta ver esa respuesta de Dios no ha dejado de llorar no ha dejado de clamar y cuántas madres están aquí que están orando por sus hijos sea lo que sea no te importa estás luchando pero un día vas a ver a ti no predicando igual a mi madre le decía ya no hay un excedor y estás tan pálida pero mi madre nunca seré mía nunca seré mía aunque tengas comer o no tengas comida cortándome y me dame 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 que mi familia mi me ha importado a mí no me miraron como su amado que mi familia me incluí brutal, me negaron que la gente me ha expresado pero mi padre nunca me miró mal que nunca me ha dejado a su nombre, a su nombre por eso hermano el joven señorita mi padre que en paz de casa ya está en el cielo antes que me viera mi padre aceptó a Cristo pero en el lado mío antes que muera mi padre me dijo que no, que no me por haberte metado en la casa por haberte dicho no eres mi padre perdóname pero no ha pasado ni un mes mi vida cabra y apicharí cuando volví a hablar con mi padre solamente llegué a enterrar a mi papá cuando tienes madre y padre joven señorita escúchame cuando tienes madre y padre a tu lado eres orgulloso, eres feliz pero un día cuando tienes madre y padre a tu madre no vas a encontrar como a tu mamá puede ser un poder con la palabra que Dios dice una a tu madre y una a tu padre y tendrás larga vida es su nombre es su nombre es su nombre es su nombre producciones lluvias de opción y poder audio y video audio y video audio y video audio y video